Queridos hermanos, sed todos bienvenidos a la misa del domingo en esta Santa Iglesia Catedral de Córdoba, presididos por el Obispo, con los sacerdotes de la Catedral, los seminaristas, el coro. Todo ello contribuye a que la misa del domingo sea solemne, festiva, gozosa. Hola, sed bienvenidos particularmente los que estáis acogidos en la Casa Madre del Redentor y en la Residencia de San Pablo, dependiendo de Cáritas Diocesana. En vosotros están representados miles de hombres y mujeres en nuestra diócesis de Córdoba que son atendidos por las cáritas parroquiales y por distintas instituciones de iglesia. En la ciudad conocéis el comedor de los trinitarios, pero hay instituciones de muchos tipos, tanto en la ciudad, atención a las mujeres, que son víctimas de la trata y que esperan un hijo, y las adoratrices atienden con especial cariño maternal o hospital o albergues o comedores por toda la diócesis. Instituciones, digo, de iglesia, en las que a diario se ejerce la caridad cristiana que Jesucristo nos ha mandado, con nuestros hermanos, los pobres, los necesitados, los enfermos y los ancianos. Hay tantos tipos de pobreza. Pobre en el Evangelio es aquel que confía en el Señor. Y desde el punto de vista material, pues aquel que no tiene ni siquiera lo necesario para vivir. La iglesia nos enseña, como buena madre, que hemos de ocuparnos no sólo de lo nuestro, no sólo de nosotros, sino que hemos de abrir nuestro corazón para atender a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. Desde el comienzo, la iglesia lo ha hecho así. Los apóstoles instituyeron diáconos porque no daban abasto en la atención a las viudas, a los pobres del momento. Y San Lorenzo, por ejemplo, cuando van a confiscarle los bienes, él abrió de par en par aquella casa y aquel patio del obispo que había sido martirizado hacía pocos días y les dijo, estos son el tesoro de la iglesia, los pobres. Una frase que ha quedado esculpida en el corazón de tantas instituciones a lo largo de la historia. O San Francisco de Asís, que vivía rico porque era hijo único, tenía medios abundantes en su casa, pero el día en que se encontró con Jesucristo pobre y desnudo, ese día se desnudó materialmente delante del obispo en la plaza de Asís y se retiró para vivir en la oración, en la pobreza y atendía a los pobres. Le daba asco acercarse al leproso y un día lo abrazó porque en aquel leproso él reconocía el rostro de Jesucristo. Ese espíritu de San Francisco de Asís ha querido el Papa Francisco, ha tomado ese nombre, difundirlo por toda la iglesia, a subrayarlo más y más y ha instituido esta jornada, hoy la primera de una serie que vendrá en el futuro, la jornada mundial de los pobres. El Papa en el mensaje para esta jornada nos recuerda que fundamentalmente se trata de seguir a Jesucristo pobre. ¿Qué sentido tendría despojarnos de las cosas, tender nuestra mano a los necesitados o montar una ONG en favor de lo que sea necesidades? Hay muchas y hay muchas buenas iniciativas. En la iglesia se nos invita a seguir a Jesucristo, a imitarle a él, parecernos a él y de esta manera compartir aquello que buenamente tenemos, compartirlo con los que no tienen nada. San Vicente de Paul, otro ejemplo. ¿Qué hizo? Él era un pobre cura de pueblo y se fue a evangelizar los mundos y los ambientes rurales, muchísimos más pobres que lo que son hoy los ambientes de nuestras pequeñas aldeas. Y fundó para eso la congregación de la misión porque se dio cuenta que la mayor pobreza que una persona puede padecer es la carencia de Dios. De ahí vienen todas las demás pobrezas. Y junto a la fundación de la congregación de la misión fundó las hijas de la caridad para atender a los pobres materiales en aquel San Lázaro de París cuando no había seguridad social ni estado del bienestar cuando nadie se ocupaba de los pobres. Él con generosidad abrió aquella casa en donde había de todo enfermos psíquicos, físicos, traumatizados por la vida abandonados por el desamor de los suyos otro caso en el que el amor es el que cura el que sana las heridas muchas pobrezas antiguas y modernas provienen de la falta de amor cuando una persona se siente querida aunque esté enferma se siente alegre cuando una persona se siente querida aunque las cosas no le hayan ido bien en la vida encuentra una oportunidad en aquel en aquellos que le quieren la caridad cristiana se fundamenta en el amor que proviene de Jesucristo del mandamiento nuevo y que se ejercita cada día en la atención a los demás caritas es la organización en la iglesia diocesana de esa caridad de los fieles de unos con otros cuando voy visitando en la visita pastoral cada una de las parroquias me encuentro siempre con caritas es el rostro amable de la iglesia que atiende a los necesitados del lugar cuando una persona ya no tiene nada ni nadie ni derecho a nada y se le han agotado todos los recursos puede ir a caritas todavía en caritas le acogen le sonríen le acompañan le quieren porque el amor de Jesucristo no pide ningún requisito sencillamente es como un mandato misionero que Jesucristo ha dejado en su iglesia a la iglesia no le interesan los pobres por el número por el voto por la estadística a la iglesia le interesan los pobres por sí mismos sois el rostro de Cristo lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis nos recuerda a Jesús y por tanto la iglesia está en continua tarea de atención en la caridad y en el amor a los pobres a lo largo de todos los tiempos parecía como que en nuestra época tan avanzada con tantos inventos tecnológicos una época que ha llegado a la luna y espera poder llegar a Marte y explorar todo el universo como que ya las pobrezas no existirían y todos sabemos a poco que nos asomemos a las noticias o a poco que pisemos la tierra de nuestro entorno que hay pobrezas y muchas pobrezas aunque haya crecido el producto interior bruto o aunque haya crecido la renta per cápita los pobres están ahí y por tanto el amor cristiano debe estar ahí pobrezas de siempre diríamos antiguas personas que por circunstancias de la vida o por enfermedad o por infortunios o por lo que sea se han quedado en la cuneta de la vida pero hay otras muchas nuevas pobrezas que brutan del egoísmo del hombre la explotación en el trabajo esclavo el abuso sexual el tráfico de personas son pobrezas nuevas muchas de ellas generadas en el mundo de la droga de las adicciones realmente nuestro mundo ha crecido ha progresado en tantos avances de los que nos sentimos orgullosos pero los pobres los tenemos siempre con nosotros por eso el Papa Francisco ha tenido este acierto de poner una jornada una jornada mundial de los pobres y nos ha invitado a la oración con motivo de esta jornada es decir a mirar a Cristo pobre porque es de ahí de donde brotará la caridad cristiana recordáis la anécdota de la madre Teresa de Calcuta cuando vio que el trabajo se multiplicaba y no daban abasto puso a sus hermanas a sus hijas las misioneras de la caridad una hora más de adoración todos los días alguien podría decir madre pero una hora más de oración será una hora que restamos a la atención a los pobres el Papa Francisco nos invita hoy a que miremos a Cristo pobre es mirándole a él como nosotros aprendemos a despojarnos de nuestro orgullo de nuestras posesiones mirándole a él aprendemos a ser austeros y desprendidos y es mirándole a él como aprendemos a compartir con los demás ha insistido el Papa que no sea una jornada de colecta para llamar la atención a los cristianos todas las jornadas del año tienen una colecta pues dice hoy habrá colecta la normal que hay en la liturgia pero no es una jornada de colecta porque dice el lema de manos unidas este año el mundo no necesita más comida lo que necesita es más gente comprometida la jornada mundial de los pobres quiere hacernos caer en la cuenta de que el Jesucristo pobre quiere hacernos humildes como él generosos como él solidarios fraternos como el buen samaritano que es él son actitudes las que hay que cuidar y las que hay que alimentar todos los días no lo resolvemos con una limosna aunque siempre esté bien hacer limosna o con un kilo de arroz o con una atención de alimentos que también lo hacemos continuamente la jornada mundial de los pobres quiere hacernos entender cada vez más que Jesucristo pobre ha dejado en nuestra iglesia una secuela de amor para que la iglesia pobre pueda atender a los pobres no hay otro camino no podremos atender a los pobres de nuestra sobreabundancia hemos de aprender a atender a los pobres de nuestra pobreza desde nuestro despojamiento desde nuestra generosidad cuando nuestra cuenta corriente baja entonces podemos hacer caridad si nuestra cuenta corriente crece hacer caridad la hace cualquiera es una jornada como veis más espiritual que material aunque lo uno se refleje en lo otro por eso queremos abrazar a todos los pobres de nuestra diócesis especialmente de la ciudad de nuestros pueblos y parroquias y decirles a todos estamos con vosotros y si muchas veces no estamos os pedimos perdón porque Cristo nos ha mandado que estemos y que la iglesia se abra continuamente como lo hace en múltiples ocasiones pero más y más y no se sienta nunca ya como saturada en este amor en esta generosidad fraterna con nuestros hermanos los pobres celebremos la Eucaristía en donde Jesucristo nos da como alimento su propia carne su propia sangre y es desde ahí desde donde se alimenta en nosotros una caridad que nos lleva a dar la vida a gastarla también gastando lo que tengamos legítimamente para atender a los demás son tantas tantas las necesidades del mundo que no las arreglaríamos ni con todo el banco mundial a nuestro servicio pero la jornada mundial de los pobres quiere arreglar un problema al menos uno el de cada uno hacernos a cada uno generosos y desprendidos que esta jornada alcance este fruto así se lo pedimos a María Santísima humilde esclava del Señor que así sea que así sea